Dos potrillos, 100 RP el gateado 164 y el Picasso 173. El gateado es un caballo nacido el 31 de diciembre del 2017, hijo de mal arriado lengua del oro. Potrillo de un año y medio, nacido el 23 de diciembre del 2017, menos de un año y medio. Y el gateado, RP 164, nacido el 26 del 10 del 2017, acá les muestro los datos genéticos. Potrillos que están enteros, ahí vamos con el Picasso. RP 164, no perdón, con el gateado, es gateado Rosillo. Ahí muestro los datos, hijo de lengua del oro también, los dos son hijos de lengua del oro. Potrillos que salen a la venta en Jiribón, Hechascomús, provincia de Buenos Aires. Caballos que están sanitos, que sirven tanto para reproductor como para que entren en doma. Acá les presento un lote de 40 potros enteros, padrillitos, de línea de excelente genética. Cabaña Laura y Jana, de Mercedes Amadeo Lastra, de todas las edades. de acuerdo a la edad son los precios y en continuación se muestran en detalle el plan de manso y funcional se entregan con la documentación correspondiente de traslado y están publicados uno por uno potros de la cabaña La Orejana de Mercedes Amadeo Lastra de Giribone, Chascomús, provincia de Buenos Aires estos potros a elección valen 25.000 pesos la persona que lo quiera para como castrado como montado lo tiene se le da con el certificado de inscripción pero no con la transferencia para utilizarlo como padrillo de manada en una cabaña en ese caso la persona que lo quiera como padrillo de manada para criar criollos puros registrados en ese caso se les da la certificación de inscripción y a su vez la transferencia correspondiente para que lo puedan utilizar como padrillo registrado en ese caso los valores son los publicados el costo es más alto por supuesto con respecto a la financiación también eso cualquier cosa se comunica en el teléfono en pantalla y se puede conversar en el caso de quererlo como potro castrado en el caso de padrillo en ese caso no hay financiación acá está el lote de 40 potros potros criollos de Mercedes de la cabaña La Orejana de Mercedes Amadeo Lastra que se encuentra en Chascomús en Jiribone provincia de Buenos Aires estos caballos son de Valeria de www.losequinos.com los invito que entren a la nueva plataforma un mercado equino de muy fácil acceso y muy dinámica la puede manejar cualquier persona porque es muy muy sencilla les recomiendo que se suscriban es de manera gratuita se pueden registrar en la página donde de esa manera se mantendrán informados con todas las novedades es muy simple estos potros están todos enteros hay de año y medio dos años y medio tres años tres años y medio y cuatro años y medio están todos enteros padrillitos están publicados individualmente un lote espectacular de padrillo Napalefu lengua del oro y sol de mayo son padrillos de genética excepcional de mansedumbre y función yo el año pasado vendimos una tanda de estos potros que fueron a Doma y la verdad que todos los potros son gente muy contentos con el tipo de genética que tienen de caballo manso y funcional específicamente potros de distintos pelos rocillos gateados lobuno picasso saino colorado colorado sangre de toro saino colorado y un saino negro ¿los hacemos pasar para allá? ¿querés ponerte acá? sí, perfecto un estupendo lote están todos sanitos esto es muy importante y no están palinqueados pero están muy acostumbrados a pasar por la manga así que eso es un dato muy interesante ¿qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! ¿Querés meter? ¿Tranquilo? Sí, son remansos ¡Suscríbete!